Poco a poco, los pacientes han ido adquiriendo más protagonismo y se han hecho un hueco en el debate sanitario. Ahora son tenidos en cuenta y se valoran sus opiniones y decisiones. Sin embargo, todavía quedan cabos sueltos en el camino por la inclusión total de los mismos. Así, durante la celebración de la séptima Asamblea de la Alianza General de Pacientes, se puso de manifiesto no sólo la importancia que tiene el movimiento asociativo de pacientes en la configuración del Sistema Nacional de Salud, sino también la comunicación entre todos los agentes implicados. En este sentido, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, comentó que uno de los retos que tiene pendientes es el de continuar avanzando en el Pacto por la Sanidad. Es fundamental que podamos avanzar en ese pacto con los pacientes y que, por tanto, este es uno de los objetivos prioritarios que yo tengo de cara a este mismo año. Alonso no perdió la oportunidad para valorar positivamente la labor que ha desarrollado la Alianza en la elaboración de la Estrategia de Integración Sociosanitaria. En ese sentido, la participación, la colaboración, la aportación de la Alianza General de Pacientes y de todos ustedes en la elaboración de la Estrategia de Integración Sociosanitaria que prepara el Ministerio y que a mí me gustaría pudiera ser aprobada por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el próximo mes de septiembre me parece fundamental. A su vez, el Comisionado para la Equidad de la AGP, Ángel Gil, instó al Ministerio de Sanidad a que incorporase las innovaciones con mayor agilidad. También explicó algunas de las iniciativas que se habían puesto en marcha desde el comisionado y algunos de los proyectos pendientes en el ámbito de la oncología, la esclerosis múltiple o la artritis reumatoide. Tenemos varias cosas, varios informes abiertos, muchos de ellos tienen que ver con el tratamiento del cáncer para que sea más o menos equitativo en las diferentes comunidades autónomas. Es el problema mayor, cáncer de próstata, cáncer de colon y cáncer de pulmón como tres bloques muy importantes. Alejandro Toledo, quien se despidió de la presidencia durante la Asamblea pero que seguirá actuando como presidente saliente, reconoció que el ahora ya presidente Antonio Bernal tiene un largo camino por delante. Yo creo que también con la reciente creación de la plataforma de organizaciones de pacientes como entidad jurídica propia, yo creo que también se marcó un camino nuevo, un camino que lógicamente tendrá un final que todos deseamos. Y así, Bernal cogió el testigo y aseguró que entre los diferentes retos que tiene por delante destaca el de cumplir con el plan estratégico y convertirse en un colectivo cada vez más fuerte. Bueno, sin ninguna lugar a dudas es mantener el plan estratégico que ya teníamos montado, hacer una continuidad de lo que hay, establecer todas las vías posibles para que se incorporen nuevas asociaciones a la AGP, para que se vayan incorporando de forma transversal también otras entidades y cada vez seamos más fuertes y más representativos. Antes de terminar la reunión, los expertos reconocieron que hay que trabajar conjuntamente para poner fin a las inequidades entre comunidades autónomas y facilitar así la igualdad efectiva de derechos.